Señoras y señores, bienvenidos al Gran Teatro de Córdoba, bienvenidos a la ceremonia del pregón del carnaval. 2021 nos dejó sin poder disfrutar de la voz y de la ilusión de Pepe Caballero, el cateto. Hoy nos sacamos la espina y vamos a poder disfrutar de esta gran ceremonia, de este gran pregón que, créanme, nos va a emocionar a todos. Pero primero, y siguiendo el protocolo del acto, yo quiero agradecer al jurado de la Asociación Carnavalesca que un año más, y ya van 21, haya querido entregar la púa de oro a la mejor guitarra de punteo, homenaje a Bartolomé Ranchal Bartolo, que se otorga al guitarrista que puntea y que hace destacar con este instrumento la labor de una agrupación carnavalesca. En este caso, ya saben que el ganador ha sido el equipo de guitarristas de la comparsa Imagina, de Pablo Castilla. Se ha trabajado en equipo, se ha hecho muy bien y afortunadamente, bueno, pues el sonido de esas guitarras ha querido destacar la labor de uno de los compañeros más jóvenes, porque tanto Fernando Abad como Rafael Chaparro habían conseguido, Fernando en dos ocasiones incluso, la púa de oro, y este año el propio equipo ha dicho, si el jurado considera que nuestro punteo es el mejor, que se la lleve Rafael López Córdoba, que bueno, en definitiva, es también parte fundamental de este equipo. Nos parece fenomenal y así lo hacemos desde Canal Sur. Así que yo quiero pedir a los componentes de esta comparsa, al equipo de guitarristas, a los mejores punteos que según el jurado este año ha tenido el carnaval de Córdoba, que aparezcan en el escenario. Le pido también a Pepe Gómez, nuestro compañero y colaborador, por favor, pasamos al escenario. A mí me gustaría estar el equipo completo, por favor, por favor. Por favor, el equipo al escenario. Aquí está. Esto es, señores, esto es, señores, el resultado de un trabajo en equipo. Grandes, grandes guitarristas. Fíjense a Chaparro tocando por el mundo entero con Paco Peña, que cada año es fiel al carnaval cuando lo llama Pablo Castilla. Fernando Abad, ¿qué quieren que les diga? Dos púas de oro tiene ganadas en este concurso. Y, bueno, pues, Rafa, desde pequeño, pegadito también a ellos y formando ese magnífico equipo que este año consiguen y se personifica en la persona de Rafael López Córdoba, esa púa de oro de Canal Sur Radio en homenaje a Bartolomé Ranchal Bartolo. Hace 21 años que Canal Sur entrega este premio. Enhorabuena, de verdad. ¡Viva el carnaval! Gracias. ¡Viva el carnaval! Bueno, Pepe Caballero. ¿Qué quieren que yo les diga de Pepe Caballero? Si les digo que es un chaval criado en las Margaritas, se lo digo casi todo, porque hoy ese barrio que nos une, a él y a mí también, va a tener un protagonismo muy especial. Lo escucharán en las letras de algunos de los momentos que vamos a recordar de este hombre que tuvo como patio de recreo, o como lugar de juegos, el patio de los naranjos, que se guirió en el casco histórico de Córdoba, que luego llegó a las Margaritas y que desde allí se iba siendo un chaval al campo de la verdad, a ensayar con el pelos, que fue quien él había preparado su primera chirigota, los catetos, el que le dijo tú vas a ser el cateto, cuando comenzaron a poner en marcha esas formaciones. Era un momento en que el carnaval de Córdoba era pura imitación, emoción, sentimiento de algo que va a surgir y que finalmente llegaría, precisamente con la labor de estos señores reunidos en grupo, a convertirse en quienes pusieron en marcha el germen en los años 80 de la asociación carnavalesca cordobesa. Entre ellos, Pepe Caballero, con el comisario, con Antonio Cobos y con nombres que todos ustedes conocen. Yo podría comenzar a leerles detalles de una bio larguísima en la que pueden comprobar que Pepe Caballero es comparchista, es chirigotero, es cuartetero, es chiricomparsista, ha sido de todo. Él se define como un niño que se enamoró del carnaval, que vibraba cuando a su amigo Gregorio le cantaban aquello de a nuestro amigo Gregorio, lo persiguieron, una partía de gamberros y lo cogieron en el campillo ese de la residencia. Y bueno, por ahí va una copla que posiblemente a los antiguos conozcan, pero que demuestra cómo esta gente iba creando carnaval. Y fue precisamente en la parroquia de las Margaritas cuando se puso en marcha un grupo de gente joven cuando Pepe Caballero comienza también ahí a respirar los aires del carnaval. No voy a hacerles perder el tiempo escuchando nombres de chirigotas como las que él ha ido dirigiendo. Estaríamos aquí mucho rato y lo que estamos deseando todos, estoy convencido de ello, es de escuchar su pregón. Escuchen a un pregonero de categoría, porque lo único que tiene que hacer Pepe Caballero es ponerse la mano en el corazón, abrir el pecho y ahí verán ustedes lo que es el carnaval de Córdoba. Por favor, un aplauso para don José Caballero, el catete. Un aplauso para don José Caballero, el de Maciam該. Un aplauso. ¡No, no, no! Un aplauso para don José. cruzados, piratas, parados, payasos, mosqueteros, funcionarios, charlatanes, Paquito Luque, Eduardo Lara, corazón de mi alma, Miguel Amate, Eusebio, hermano, jornaleros, marineros, militares, sirvientas, mayordomos, Elvis Presley, millonarios, papá, mamá, gracias por estar aquí. Amigos, soy el cateto, también tepecaballero. Me causa tanto respeto esto de ser pregonero que le he dicho que no quiero a esto de la asociación como sayo siete veces. Venga, que te lo mereces, pero nada, siempre que no. Y Alfonso tanto insistir por activa y por pasiva que yo, tragando saliva, tuve que decir que sí. Yo no sé dónde me meto. Esto de acertar el reto me ha metido un tal apuro, me ha metido un tal aprieto, que voy a perder seguro, peso bruto y peso neto. Y aquí me tienen ustedes con este verso discreto. Mi disfraz y mi libreto atrapadito en las redes, redes de estar a la altura, redes de quiero y no puedo. Hoy le pido a mi estatura, saltar las vallas sin miedo, porque no hay mayor honor ni mayor gloria que esta. pregonero de mi fiesta. Pues venga, arriba el telón. Y no le pongan reproche, pues, que he puesto mi corazón. Aquí empieza mi pregón. Señores, muy buenas noches. Gracias. Yo no vengo a hablar de mí, porque de mí ya se sabe lo poco que hay que saber. Vengo para agradecer lo mucho que se me ha dado. La sonrisa, los amigos, los compañeros, testigo de mis ganas de crecer. En un abrazo contigo. Vengo para devolver la luz de estar a tu lado, la plata que me has prestado y el oro que defender. Que, aunque me cueste entender que en mi piel te hayas clavado, la herida de mi costado no deja de florecer. Sé que no soy bachiller, ni de Madrid, ni de Salamanca, pero tengo el alma franca. Si echo mi pluma a correr, tan a menudo se atranca que aún permanece banca esta hojita de papel. Y aunque tengo el corazón escrito con tu verdad, si me enredo, no te enfades. Si tiemblo en esta ocasión, será por las ansiedades, por las ansiedades de quererte, de quererte. A ver si tengo la suerte de explicarlo en mi pregunta. Son muchos los caminos para llegar a esto. El casual, el fortuito, los estrechos del sendero, el azar, el atajo, el vecino que necesita una voz, el amigo de un amigo que se ha quedado sin bombo, o aquello de, ¿por qué no pruebas, tío? Verás cómo te gusta. Son muchos los caminos. El mío fue distinto. Con visión absoluta, aquellas canzoncillas que cantaba mi padre pegado a las riates, de gerarios morenos, de rosas escondidas, de pericones blancos, se quedaron en mí grabadas para siempre. Y así vi el primer paso, convencido de que sería ya definitivo. El primer paso no solo es el primero, es ya casi medio camino. Totalmente absorbido por esta devoción, me comía el salmorejo con nudillos. Me comía y lavaba el pelo con nudillos. Y hacía los deberes con nudillos. Y tiraba los córner con nudillos. A veces bajo allí, justo hasta el tendedero de las cosas. Y descuelgo coplillas licenciosas, pícaras, ingeniosas, con ese doble sentido inseparable de la voz de mi pueblo y de mi padre. Se me ha colado un dios aquí en mi casa, un dios grandilocuente y presumido, con tanta chulería y tanta guasa que yo no sé dónde habrá salido. Un gorro rematado en cascabel, un traje colorín arlequinado, zapatito de punta damascado y un cetro engalanado con laureles. Trae un bufón más negro que el cerote y otro que tiene encima una jumera con tanto vino blanco en el cañote que va a subir rodando la escalera. Y un bebé y un soñador, un escocío, un loco cargadito de cadena, un cefardí, un moro y un judío. Y un bandolero de Sierra Morena. Y cuando en un buen rato lo asimido y le doy mi aposento y mis sillones, llega un muchacho pendiente de un hilo y otro más regalando sensaciones. Y Blancanieves con unas macetas y un cochero y su coche de caballo y un surfista un poquito más areta diciendo a José que ya ha cantado el gallo. Así, aquí los tengo con sus chanzas, contando cada uno su andanza, mientras duermo o me peino o cuando como y aquí vive conmigo este Diosmón. Ya son muchas las veces que he pisado estas tablas y en cada una de ellas un babuleo de nervios que te enreda las piernas y hace un nudo imposible en las cuerdas bocales. Pero éramos siempre quince, siempre quince, y entre todos tapábamos carencia, tapábamos olvido, y entre todos un grito unánime de ánimo y una actitud valiente. ¡Vamos a por todas las coños! Y los nervios se iban de a poquito, derrotados por la fuerza de la fortaleza. Pero aquí hoy estoy solo, sin escudo, sin nadie que me protea en mi descuido, con el encargo íntimo de contentar a todos, a este de esa butaca treintañero con ganas de reírse hasta de su sombra. Y a ese señor de al lado ya metidito en años que espera desangrarse de dolor con historias más crudas. Y al chiquillo de delante que prefiere el color desmedido, las luces del umbrante, las fanfarrias. Y a la señora de atrás exquisita en su forma que apuesta por la música más seria adornada con versos casi casi inalcanzables. Y así tantos y tantos que buscan cada uno algo distinto. Y aquí, arriba estoy yo, desorientado, desesperadamente solo, sin saber qué hacer ni qué decir, con la intención entonces de hacerlo todo y decirlo todo esperanzado. Así que en todo esto se acabe tal como yo lo espero. Con un amor más grande a todo esto. Como el que siento yo siempre desde aquel día del primer mordisco que se me llevó mis carnes no sé dónde. Y la regresa a golpes como ahora. Y como cuando comencé a escribir mis primeras letrillas de comparsa que hoy las hago llegar a ustedes con las voces de la antología de la Huitu que interpretarán la presentación de Sueño del Califa. ¡Gracias! 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 Soñé con esta tierra mora y califada, desde un confín le vano a esta ciudad, para venir aquí. Se acerca ya mi sueño que por fin es realidad, que en noches de luna quise cantar la forma y el sentir de un pueblo que quiere gritar a su carnaval. A un carnaval que yo siento, a un carnaval que yo quiero, y aunque yo venga de moro, por Córdoba yo me muero. Eres Córdoba sultana, eres el que subió del cielo, y que tú me digas ahora, la belleza de mis sueños. Ay Córdoba eres mi vida, ay Córdoba eres mi anhelo, y no cambio mi riqueza, por morir aquí en tu suelo. Ay Córdoba eres mi vida, ay Córdoba eres mi anhelo, y no cambio mi riqueza, por morir aquí en tu suelo. Bueno nosotros, después de esta presentación, nos vemos hoy, pero no nos podemos hoy. Para nosotros Pepe es un placer y un orgullo que hayas contado con nosotros para el pregón. Cuando nos lo dijo Pepe, pues nos llegó aquí, no lo sabe que son muchos años, y nada, queremos ficharlo y está más difícil que Mbappé con el Madrid, porque todos los años detrás de ahí no hay forma de ficharlo para la chirigota. Pero bueno, se nos ocurrió al grupo, hoy en este día tan especial para Pepe hacerle una cosita, nosotros se lo dijimos a nuestro autor, a Dabia Maya Jiménez Aguito, y le dimos la idea, y yo con tu hijo Polino Alberto, ahí un poquillo, ahí estábamos pinchados. Y nada, pues Dabia ha hecho una cosita que te la queremos cantar aquí, espero que os gusteis también, con mucho corazón a Pepe, y espero que os guste a todos ustedes que estéis aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 Sé que muchos de ustedes Habéis estado aquí Algunos ya muchas veces Pero a todos os pediría que subiese No ya por cantar Sino para notar Para respirar Para sentir Y ese sentir os lleve a ese silencio cruel de lo callado Y al enorme desierto De butacas vacías Al tiempo que vivía Detrás de un antifaz no hay solo ojos Hay mucho más que son solo una mirada Una vida de rosos y rastrojos Y también una vida renunciada Detrás de un antifaz como quien dice No hay un mapa de cejas y pestañas Hay también Un montón de cicatrices Y una luz que a menudo se te empaña Detrás Hay mucho más que una persona que da gritos al sol Y por tereta Hay un beso Que a veces te abandona Y otra que vuela gris sin una meta Detrás de un antifaz Hay más que un hombre que se esfuerza en ser parte de tu vida No importa su color Su nombre Su nombre Su voz Darle la bienvenida Hemos quedado entonces Que el carnavalero es por definición Un travestido Envuelto en ropajes simples Rebuscados Con la cara pintada Con máscara hechicera Con peluca Con sombrero Que lo convierte casi casi en irreconocible No es como La sultana Que se muestra en todo su esplendor Que locura de sultana Yo muero por la belleza de entre princesa gitana Y entre gitana y princesa de la mujer por dos veces Sus ojos negros Su pelo Recogido en un pañuelo O en una diadema dorada Su misterio en la mirada Parece que esconde un cielo de flores alborotadas Que van formando revuelos cada vez que va de ronda Y una sonrisa tan honda Tan secreta Tan traviesa Para mí que fue cordobesa La musa del año cundo Tan difícil de creer Tan divina su hermosura Que hasta la rosa más pura Tiene miedo de caer en una comparación Y el sultán también yo creo Pero yo nací varón Y no me meto en jalea El mal del carnaval de su concurso Es ya un mal endémico Difícil de desarraigar Puesto que es naturaleza humana Y viene dado por aquella absurda creencia De que lo mío es lo mejor Luego llega indefectiblemente La decepción y la caída Menos mal que como antídoto Después vamos al puente Y escuchamos su voz Su milagrosa voz Que nos dice como a Lázaro Levántate y canta No hay un solo puente Que no haya sido construido para unir Para unir no solo dos territorios Dos orillas Sino el sentido más metafísico Dos pensamientos Dos verdades Y nuestro puente Ejece de ambas cosas Nunca hemos sido más hermanos Que nuestro viejo puente Puente que le da altura a nuestro río Nuestro río que seguramente Cantra entre sus murmullos El mejor paso doble de todos los tiempos Ojalá que algún día nuestro río Se lleve para siempre Todo lo que nos sobra Y allí en el puente romano 180 coleanos 180 coleanos Habliendo así los ojillos De escuchar las maravillas De nuestro Pablo Castilla Y de nuestro Pepín Carrillo Y nuestro hábito nene Explicándole a los chinos En español mandalino Coplas que nos entretienen Rafaelín El pegolete Cantando los seis o siete Iri norteamericano Moviendo mucho las manos Para que se entienda mejor Los suecos Y los rumanos Y unos cuantos italianos Allí pasando calor Niño Tocan mi menos Que si pone sol mayor Esto ya quema Esto ya duele Y luego En el mejor marco Cantar debajo del arco Esto es operación triunfo Y no lo que echan en la tele El recuerdo es en realidad Un camino de regreso Aquí existe una verdad Incuestionable A más edad Más recuerdos A más recuerdos Más caminos Son caminos que parten Desde Dios sabe dónde Acaso la mente Acaso el corazón Acaso el alma El caso es que si se mueven Si resoflan Si piden paso Se me ilumina todo Y vuelvo a ser El chiquillo aquel Estrenando zapatos como ahora Y como cuando decidí Volver a mis principios Y comenzaron a sonar Mis escritos chirigoteros Con estos amigos Que hoy lo cantan Rememorando aquellos años De Más negros que el cerote Y Blancanieves Y sus enanitos Con ustedes La chirigota Más negros que el cerote Más negros que la dicen Más negros que la dicen Más negros que el cerote Más negros que el cerote Más dimension Qué herido Más negros que el cerote Más no Hasta la carne se me pone como un pollo Cuando en la hombra un detalle me pasó Era una tarde que a cazar me disponía Y detrás de unos matos Hoy una conversación Eran chavales de catorce o quince años Que cogerían una cucharilla y un limón Unos colmitos de una bolsa extraían Y quemando la cuchara me clavan a mololón Vamos, colega, date prisa que no aguanto Que tengo el mono y no me puedo controlar Que hasta a mi padre los dineros que tenía Para pincharme le he tenido que robar Y comen son calones a lo modo de un caballo Que corre por sus renas y su vida destruirá Son kamikazes del mundo de la droga Que hasta se prostituyen para poderla comprar Y así llegan al banco de esa perra delincuencia Y roba y chantarea Incluso a altamata A picharse en los bravos de la orina Y llegan al paraíso del que nunca vos verás ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Me vais a encantar también! ¡Me vais a encantar también! ¡Me voy a hacer un paso doblito con ellos! para que no se sientan solos Pobre tanto los países que los derechos humanos brillan todos por su ausencia como está bien demostrado dignidades que marchan a fuerza de represal libertad y democracia son frasera y olvidada por ejemplo Chile donde allí manda a flamitador cada fuerza es sin razón, gobernada, dicen que miran y al que no piense con esa forma de proceder ya se puede perder y ya no habrá quien pueda encontrarlo ¡Vámonos! Para adicciones, para el loco de Pinocho artista se asustanta que no entra nunca hay razones y no quiere que el pueblo sea libre sin miedo ni agonio, represalia o demores tiene que acabar y el loco caerá con todas sus camarillas de chulo y de mandones que el pueblo vivirá, por fin que libertamos la buena si no vamos con él. La memoria es extraña y veleidosa, no es como uno de esos cajones donde mete algo con la certeza de que seguirá allí cuando volvamos. Tan caprichosa es que no obedece, que no sigue criterios y hace con los recuerdos lo que le apetece y se deshace de ello a su libre albedrío, sin contar ni con nada ni con nadie. Y no se trata solo de que enturbie el pasado, sino el momento actual, el día a día, no solo es caprichosa, es tan infame que en un momento dado sin avisar siquiera va y decide marcharse para siempre. Y ese riesgo está ahí. Por eso quiero, antes de que se nuble mi memoria, clavarle dos puntares a la historia de tantos goceadores de febrero. Si cada carnaval un pregonero, si cada pregonero su palabra, hago así, como en un abracadabra, me saco esta lumbre del sombrero. Paco Morán, con esa voz bendita. Paco Claver, llorando lentejuela. Felipe Conde, aireando castañuela. Y el cabezón, quemando cristonita. Rosa Aguilar, Herminio, Julio Anguita, mis queridos alcaldes y alcaldesas, dejando nuestra Córdoba en su mesa por venir a rendirte pleitesía. La Cosqui, derramando valentía. Que la voz de mujer nunca se manche. El humor andaluz de Manu Sánchez. El yuyu con su sonrisa de a diario. Y la tierra esperada, la brosple clara y el cariño precoz de Paco Lara. Y el loco pundonor del comisario, que también será difícil que el caduque, aquel pregón de José Antonio Luque. Charo Gutiérrez, Manuel Serrano y Matilde Cabello. Virtuosismo mezclando la verdad del pueblo llano con la voz cenital del periodismo. Es imposible algún mistral que borre la humanidad de mi Paco de la Torre. Si el alma del teatro es un delirio, si es locura y pasión, ¿cómo olvidarla? Si al lomo de una jarcha va martirio y en brazo de un panquillo va Juan Carlos. Y ese tesón por no perder el rastro, ese esfuerzo por no perder la traza del arte cordobel de Rafael Castro. Y la elegancia azul de Eva Pedraza. Y mejor, no olvidarse los clarines del carnaval antiguo del patato o la templanza de Pepe Martínez. La sal de Pedro Funes o el contrato vital que lo ha unido a nuestras fiestas con un canto de voces superpuestas de Enfermendito Abad y de Lañete. O la amistad, el flor de enramillete que dio punto final a aquel debate. La luz serena de Pablo Castilla y la fuente que da las constanillas y le dio de beber a nuestro Miguel Amate. Y aquellos que de algún modo dieron lustre a nuestra historia, no puedo nombrar a todos, ya lo he dicho, la memoria. A pesar de todo, aunque sea la memoria, hay cosas indelebles irrevocablemente nuestras, cosidas a nosotros con puntadas de acero. Allí donde vamos, hablemos de lo que hablemos, sea cual sea el asunto, romperán su silencio y mostrarán la esencia de lo que somos. ¡Cordobeses! ¡Cordobeses! Como presentación y como homenaje a todos los pregoneros, en este año en que se cumple el 25 aniversario del pregón de don Francisco Pérez Lara, nuestro queridísimo Paco Lara, con su peculiar cordobesismo, nos dirá una palabra. Paco Lara. Gracias. Gracias. A la asociación carnavalesca cordobeses, carnavaleros, a todo el mundo. Y también a los espectadores que nos están viendo a través de Televisión Municipal y Procono Televisión, PTU. 25 años, efectivamente. 25 años ha hecho ya. Y también, concretamente, el pasado día 8 de este mes. Muchas cosas ocurrieron aquel día. El alcalde, entonces, Rafalito Merino, que me quiso... Ya estamos. Como el día del pregó. El novio de la sultana. Pasa, Juan. La sultana, la sultana está de puta madre, tío. De verdad. Tanta que no te vas a pegar unos lotes. Esta morena cordobesa, con los ojos negros y rajados, como los calzoncillos de un soldado. Pero de los antiguo, tú no te preocupes, que yo tengo hecha la vasectomía y por mí no hay problema. ¿Vale? Venga, que sea bueno. Ahora después te la doy. Uno de estos fue mi acompañamiento. No llevaba más acompañamiento que un teléfono, aquí colgado, en mi traje de sultana. Después ocurrió otra cosa. Que recibí otra llamada. Coño. Azul. No, Azul no, Ausi. La mujer de Rafael Merino. Ojo, madre mía. Dime, Ausi. ¿Rafael? Yo qué sé dónde está. Yo lo dejé a las tres y media allí en Luz de Gá. Sí. ¿Sabes que nos atábamos allí? Que allí nos juntamos y... Pero vamos, yo lo dejé allí y creo que allí estará todavía. Yo qué sé. No te coge el teléfono. Normal, él sabrá. Pero bueno, ya mismo llegará. Tú no te preocupes, son las seis y media. A las siete o así no te preocupes que está allí don Rafael, el señor alcalde. Lo siento por el escorta, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Fue otra de las llamadas. Como decía, no había tenido ningún acompañamiento. Nada más que el del teléfono y ni es que dentro de todo esto había parones para el texto del carnaval, del pregón, ¿no? Y me metí con todo el que pude. Ah, porque había uno de los dichos que decía, Pérez, Trigo y Anguita tenían la cinta con el buen vino y ahora tenemos a Merino que le gusta con vaso largo, con mucho hielo y que sea lo que Dios quiera. Otra vez, esta sí que tiene guasa, el director del corte inglés. Hombre, Ricardo, me alegro de oírte. ¿Qué pasa? Que todavía no te ha pagado la caracuel, el alquiler del traje, la madre que la choca. Si es que es una pieza. Después de que no ha querido gastar al ayuntamiento para ningún traje. Que le he dicho, mira, con que alquiler uno demoro, me da igual. Pero, hombre, ¿sabes una cosa? El día del pregón me dijo que sí, el del año pasado, claro, el de Bapedraza. Así que si no te ha pagado, pues ya te pagará. No sé cuándo, pero te pagará. Muy bien, ese fue el sketch que hice con el director del corte inglés. ¿Qué ocurre? Que en el mes de septiembre, estamos hablando de febrero, y en el mes de septiembre me llama Daniel García Ibarrola, director de relaciones del corte inglés. Y me dice, Paco Lara, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa de qué, Dani? Bueno, pues nada, que es que estamos en septiembre y aún no me han pagado el alquiler de cornejo de tu pregón de carnaval. Yo me quedé pasmado. Digo, te tengo que mandar el pregón para que lo escuches. Y era que parecía que me había adelantado al tiempo y que en la llamada en el esquete que yo hice en mi pregón, pues había acertado en que no habían pagado todavía. No estoy así, no estoy así. Ahora se paga peor, pero vamos, no estoy así. No se paga peor. Y lo que estoy viendo es que todo el mundo esperaba y me decían, el pregón se va a poner, va a empezar el pregón cantando el guito y va a terminar el pregón cantando el guito. Pues no, señor, no lo canté. No lo canté. Lo canté ya al final porque si no, ya era una institución para mí. Pero ni lo había nombrado siquiera. Lo pasamos muy bien. Cuando termina el pregón, pues el primero que se sube es un bohemio de nuestro carnaval, ya fallecido hace muchos años, como era Isidoro Tienda. Isidoro, el tío del carburo. También con otro personaje de nuestro carnaval, que era Pepe Gía, otro hombre también ya desaparecido de nuestro carnaval. Y los muy, lo que ustedes quieran llamar, me entregaron un ramo. Sí, señor, un ramo. De acelga. Un ramo de acelga. Y yo cuando veía allí la acelga mojada, chorreando, y yo con mi traje de moro, no le viajé a Isidoro porque era muy viejo ya, pero seguía de un departillo. Pues sí, eso fue el primero. Después llega don Francisco de la Torre, que hay que ponerse de pie para hablar de él. Me llega y me entrega el cordobán de la asociación carnavalesca. Doña Amelia Caracuay, que no es hablar con lo de los cuadros, me entrega también otro cordobán. Y por último, el alcalde, señor don Rafael Merino, me entrega un guadamesis. Va y va para mí con el guadamesis. Te tengo con ti, oh puta, te tengo con ti. Así, y yo echándome para atrás. Y venga para atrás. Rafa, quédate ahí, quédate ahí. Que te tengo con ti. Bueno, yo veo ya el abismo del final del escenario. Todo esto fue en la Plaza San Agustín. Digo, aquí, dame un beso. Un beso a este, etcétera. Ya, 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 por lo menos dos. Dame un beso. Digo, yo le voy a dar un beso. Y coge el muy señor alcalde, el muy señor alcalde, y me zampa dos besos. Y yo, claro, yo tenía el micrófono en la mano. Y toda la plaza de San Agustín llena a rebosaje. Cogí mi micrófono con las mismas y digo, me parece a mí que este alcalde es un poquito maricón. Dice, ¿qué temazo? ¿Por qué te matas? Me quería matar. El amigo Rafael. Y han pasado 25 años los que pasen y no se olvidará ese pregón. Le tengo que agradecer a Pepe Caballero, nuestro pregonero de hoy, que se haya acordado de mí. Porque en esta tabla también he pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Tanto presentando y haciendo que el público asistente se divirtiera en esos momentos, los cuales se estaba montando a Chirigota la comparsa, los atresos y todo. Y que nos sacaba el pobre Figueroa, y decía, presentador a sala. Pero chiquillos, si falta media hora todavía, presentador a sala. Y aquí yo no sabía qué decirle a la gente. Y entonces se hacían al principio dos sesiones, una de tarde y otra de noche. La de noche, no me vean ustedes, no me vean ustedes para espabilar a la gente. Y fue una noche, me acuerdo que fue un martes. un martes, en la sesión de noche, la sesión de noche que empezaba a las once o las doce de la noche. Y yo saco aquí y era así, y estaba la gente durmiendo. Estaba la gente durmiendo. La verdad que la sesión fueron de esas pachilladas. Y en medio por cantar el vito, me puse a cantar el vito y se cantó el vito. Empezamos a cantar el vito. La gente de bote en bote lo agradecía, por lo que por lo menos se divertía. Y después también le agradecía cantar el soy cordobés. Y a Paco de la Torre, este que está aquí, le ha hecho bailar la chata pirigüela arriba y abajo. Y ese pedazo de Paco de la Torre, la chata pirigüela tocando así ese pedazo. Y todo el mundo pues así se divertía. Hombre, los tiempos panzan y cambian. Pero bueno, son muchas horas, muchos días, muchos meses la que me he tirado aquí. Y si no estaba en el escenario, estaba ahí en la platea 21, que es la platea de prensa, para hacerlo en primer lugar para entrenar a tres de radio y después cuando la compró el grupo Prisa para la cadena hacer para Radio Córdoba. Muchos años, con alegría y también con algunas tristezas. Pero ha sido muchos años los que están aquí y eso no se olvida en la vida. Pero todas esas locuras mías, todas esas locuras mías y ese afán que se parecía que se iba a acabar el mundo, pues uno ya está más tranquilo. Estamos con mis nietos, con Ike, Darío y Alma y todo esto lo he podido hacer. Por favor, ¿quieren darle a las luces de la sala? ¿Se le puede dar a las luces de la sala más alta? Que se lo vea a todo el mundo. Así, que yo les vea las caras a todos. Yo he hecho mucha locura y la he realizado con el carnaval, con el fútbol, con las peñas, sigo haciéndolas, Presidente, buenas tardes, y con todo lo que... ¿Y por qué la he hecho? Porque tenéis una familia la cual me la consentía. Sabían que yo con eso disfrutaba, sabían que yo con eso aparte de la familia era un hombre feliz y ellos me lo han permitido todo. Y si ustedes me lo permiten, que me lo van a permitir por eso, pido, ya que mi hijo Paco está trabajando y no puede estar aquí, pero pido a mi gran compañera, mi amiga, mi señora, mi todo, y a mi hijo pequeño, José María, que se pongan de pie y que toda la gente de Córdoba sepa quién son los que han sufrido por mí todos estos años. Venga, Chelo. sin vuestro consentimiento yo no hubiera podido hacer y de alisarnos, gracias de verdad de corazón bueno ya está de sentir vamos a seguir con la fiesta como os he dicho aquí el vito para acá y el vito para allá no, hoy se va a cantar el vito pero en condiciones ¿os parece? pero vosotros no cantáis si queréis el estribillo el señor director lo dirá con todos ustedes tenemos a la agrupación musical Noche de mi Rivera que nos va a interpretar el vito cordobés ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Así cojones. Que no se enteran. Ya pues el soy cordobés. Vámonos con el soy cordobés. Vámonos. Telón arriba. A la carraca. ¿Qué? De mía, madre mía, madre mía, madre mía. Por no que me coge el cateto y me dice, quédate aquí un momento. Hazme el favor, pichita, mientras yo voy al baño a calmar un enredo. ¿Qué es que tengo que hacerle al roca una visita? Pues venga, no hay problema, venga, que yo me quedo. Entretenga a la gente, haz alguna poesía, baraja las palabras y haz trucos como un mago. Haz collares de versos, rimas de orfebrería, que sí, no te preocupes, que sí, que yo lo hago. Háblales del alcalde, del dolor, de la guerra, de la herida sin nombre, del valor de un amigo. O diles lo bonita que está siempre esta tierra, que sí, que sí, vete tranquilo, que sí, que yo lo digo. Así que aquí me tiene, en un quiero y no puedo, con un nudo en los nervios y con la voz en blanco, con un flan en la pierna, muertecito de miedo, como si aquí estuviera el mismísimo Franco. Qué mal rato, qué trago, qué troya, qué calvario, aquí con tanta gente dispuesta a divertirse y desde que he salido a este puto escenario, está todo el mundo loco, está loco, por irse. Que esto no se le hace a un amigo, cateto, pa' la próxima vez, pa' otro pregón que hagas, tú conmigo no cuentes pa' salir del aprieto. O vienes de tu casa ya cagado, o no cagas. Aunque, a pesar de todo, me ha gustado este encuentro. Si hacéis palmas, tendréis mi gratitud eterna, que ya vuelve el cateto, que yo me voy pa' dentro por si se le ha olvidado tirar de la cisterna. Con todos ustedes, Pepe Caballero y el grupo A Mi Manera. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver! Las mujeres del mundo que hacen un mundo más bello Y sus entrañas de orgullo llenaron contigo dentro Quiero verte una sonrisa en tu cara de princesa Que nadie tiene esta vida y nada te haga perderla Que nadie tiene esta vida y nada te haga perderla Se la queda la vida por el barro o la costilla Venido el momento a que... Que la manzana comía Que la manzana comía Que la manzana comía Que la manzana comía Nadie cortará tus hadas Porque tú naciste libre Sin tenerle miedo a nada Alcanzarán lo imposible Tus sueños son los más bellos Que nadie puede soñar Nunca renuncies a ellos A los todos realidad Nunca renuncies a ellos A los todos realidad Que la manzana comía Se la queda la vida por el barro o la costilla Bendito el momento a que... Que la manzana comía 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 No sé la que da la vida, mole bajo la costilla, mole por ti mujer, mole por ti mujer. No sé la que da la vida, mole por ti mujer. No sé la que da la vida, mole por ti mujer. No sé la que da la vida, mole por ti mujer. No sé la que da la vida, mole por ti mujer. Pero bueno, ¿qué he estado yo pensando en este ratito? No sé la que da la vida, mole por ti mujer. Y lleva razón. Pero cuando se ponga una peluca y vea que le sale un zarfugío en el pescuezo que no se te quita hasta Navidad. Era como en el problema, mi problema era otro. Que es que he estado mirando en internet a ver cómo se pasa la página sin quitarme los guantes y no he encontrado nada. Así que me lo he quitado, luego si queréis os digo dónde lo he comprado y eso y que veáis que son buenos. Y hablando de internet, como yo nunca he visto un mosquetero con gafas, como me la he quitado. O sea que mire para mí lo he quitado. O sea que mire para donde mire, veo lo mismo. No, no. Lo que sí he traído es la espada. Que le tengo un cariño, hoy ha vuelto a salvarme la vida. Porque hay uno ahí afuera que al verme de esta guisa me ha ofrecido un trabajo de segurata en una obra. Y he tenido que desenvainarla para que saliera corriendo. Un trabajo. Y menos de segurata, que se toman las cosas con una meticulosidad tremenda. Coño, que estuve aquí esta mañana. Y le digo, escucha, que voy a venir esta tarde para lo del pregón. Pero no voy a poder traer carnet de identidad. Dice, pues entonces no entra. Digo, venga, coño, que es que no tengo bolsillo. Que es que no tengo bolsillo. Dice, que no, que sin carnet no. Porque si vienes sin carnet, ¿cómo te voy a reconocer? Digo, voy a venir disfrazado de mosquetero. Dice, de cuá. Es a popas, así son patos, así son patos. Bueno, que me ha vuelto a decir el catete que tengo que ganar tiempo. Que él tiene que vestirse, que no sé qué historia tiene ahí. Y yo estaba dudando si hablas de todo lo que contiene un cuartillo trastero. Digo, voy a hablar entonces de la diferencia entre el pimiento morrón argentino, argentino, y el de Nueva Papúa. También lo he visto el tema un poco regular. Digo, bueno, voy a hablar entonces del franco suizo. Digo, de franco no. Así que decidí hablar de la mujer. De esta manera. Me gustaba abrazarte por ese olor a limpio. No el limpio de cristales ni el limpio de vajillas. Es el limpio del alma. Limpio de corazón que limpia lo que toca. Adoraba abrazarte. No es limpio de metales ni delantales blancos. Es limpio de caricia. Es limpio de ese gesto que todavía gobierna los pasos que persigo. Me encantaba abrazarte, enredando en tu pelo mis dedos infantiles. Y que ese olor a limpio me invitara a dormir. No es limpio de perfume ni limpio de agua clara. Es limpio del abrigo de tu abrazo caliente. Es limpio de tu risa cuando nos hizo falta. Limpio de tu silencio cuando fue necesario. Limpio, limpio de tu regazo en las noches más largas. Añoraba abrazarte por llenarme de nuevo del limpio de tu esfuerzo por hacerme un buen hombre. Limpio de tu desvelo. De la humedad del trapo que calmaba la fiebre. El limpio del escudo con que me protegías. El limpio del espejo en que te convertiste. El limpio de ese beso que nunca ha terminado. Limpio de entre tus brazos. Limpio de buenas noches. Limpio de hasta mañana. Limpio de despertar y volver a encontrarte. Limpio de que te quiero. De que te querré siempre. El limpio inmaculado del vientre de una madre. Una madre, una abuela, una hermana, una esposa. Una mujer al cabo. Esa especie de luz tan infinita que no hay disfraz alguno que pueda contenerte. Se ha intentado mil veces, quizá un millón de veces. Y todas, cada una, todas han sido en vano por ser inimitables. Como ya tengo ganado casi lo, no sé, antes de irme, sí que tengo la obligación de aclarar algo. La espada que está usted viendo es arma de carnaval que no sirve como tal. Solo es parte del atuendo. Para rendir pleitesía y sirva como alianza con la mujer que se cansa del percutir de los días. Duerme bien, señora mía, que yo romperé una lanza. Ni yo disfruto esta danza, ni es la guerra mi talante. La traigo para que sea símbolo de la pelea que tenemos por delante. Esa en que cada molino se ha convertido en gigante y obstaculiza el camino y lo cierra con pestillo. Y yo, para que se abra ni la espada ni el cuchillo, prefiero sacarle brillo al bronce de la palabra. Y que la palabra afronte las uñas del enemigo y despeje el horizonte y coseche vuestro trigo. Y que, si así lo queréis, cuando la necesitéis, señora, contad conmigo. Ha sido un placer estar este ratito con ustedes. Porque yo disfruto con febrero, como no imagina usted. Me gusta tanto febrero que no lo llamo febrero, sino febrero roché. Bueno, de entre todas las cosas que me gustan, las que más son aquellas de las que no sé decir por qué. Y esta noche, cuando vuelva a casa y mi mujer me pregunta qué me pasa, yo le diré, no sé. Sea como sea, pase lo que pase, siempre, siempre, una para todas y todas para una. Así que ya me voy, sin olvidarme de acentuar mi más contundente grito de repulsa hacia cualquier tipo de guerra. Me voy, que ya está aquí Pepe Caballero, el cateto. Gracias. Beso para todos. Os quiero de corazón. ¿Os ha gustado la actuación de mi hermana? Ahora a ver si me he perdido Quien me conoce lo sabe Para los que no, decir que esto que sigue Fue un episodio vivido en primera persona Se presenta voraz, sin previo aviso Sin darte tiempo a levantar murallas Como juegan su turno los canallas Sin llamar a la puerta, sin permiso Y escuchando coplillas en mi cuarto Sin más deuda que ver pasar la luna Llegó la hora más inoportuna La de las negras garras del infarto Y sumido en la cuerda de la marea Con que la muerte vino a recibirme Entregado al dolor de la pelea Y luchando a pulmón por no rendirme Cuando ya resonaban las alarmas Plantado en lo más duro del combate Sentir que el carnaval vino al rescate Con la más poderosa de su arma Un grandioso cañón de papelillo Un son que no permite la derrota Un retén de comparsas y chirigotas Y una lluvia preñada de estribillos La victoria fue nuestra Y ya me atrevo a decir Con la firme valentía De los pitos de caña de aquel día Que tengo el corazón Tal como nuevo Este es entonces nuestro carnaval Lo demás es paréntesis Lo demás es anécdota Por encima de cambios de sabor Por encima de mieles del triunfo Por sobre la amargor de la derrota Por encima de risa o de enfado Este es nuestro carnaval Quererlo como yo lo quise Quererlo como yo lo quiero Al rumrum de la nana Allí en mi cuna Al sol de los recreos en la escuela Al leer marinero El catecismo Y cuando al fin vestí pantalón largo Y cuando tuve ya mi propio cuarto Y al besar sin rumor una bandera Y en la alegría de mi primer salario Y al jurarle mi amor eterno A mi costilla Y al soplar una sopa de fideos Y al tener a mi hijo en mis brazos Y al cuando vendrán estos que ya es tarde Y al lucro y tolón de las campanas Y al correr incansable de los nietos Y al ver en el espejo Que solamente hay carne Y al dolor infernal de la cadera Y al rítmico va y vende me sedora Y al abrígate mucho que hace frío Y al cuídate cariño Ahora vuelvo Siempre contigo aquí Y aquí conmigo Yo no sé cuántas veces te habré dicho Carnaval de mi alma que te quiero Pero como esta Nunca Para todos ustedes cordobeses Paisanos míos, compañeros Para todo aquel que hoy ha querido acompañarme Y hacerme el mal feliz del universo Os dice el pregonero Que suenen los tambores Que el huevo sea blacopla Que se adueñen de las calles Comparsas y chirigotas Que si hay que pecar Se peque Que no se calle una boca Píntate los coloretes Y olvida esta vida loca Sigan a este saltimbanqui Que las puertas de este templo Desde este momento se abren Y disfruten del carnaval de la calle Del carnaval que es del pueblo Del carnaval de mi sangre Del carnaval que yo quiero Soy cateto Cordobés Sartimbanqui Tregonero Por un momento Por un momento Mujer Cualquier titulillo bueno Pero ante todo seré por siempre Chirigotero ¡Gracias! Hablan las puertas de este templo Sigan al pregonero Que aquí comienza a hallar Cantabás cordobés Salgan Disfruten de febrero Vístasen con su regio Y que el amor del pueblo Jamás nadie pueda vencer Canten Cumplea y chirigotero Parodias Cuarteteros A Córdoba Sus besos Y las comparsas Canten también Canten Que ha llegado febrero Sigan al pregonero Que aquí comienza ya El carnaval cordobés ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!